... Muy buenos días amigos y amigas del canal La Cocina de José León en el Youtube Sigo con las ciruelas el día de hoy también He estado revisando que puedo hacer con las ciruelas Y he encontrado varios videos de algunas compañeras Que hacen sus videos también en Youtube Y lo han titulado helado de ciruela con leche Pero yo pienso que más que un helado es un polo o es un chupete O un chup como le decimos en mi país Yo de todas maneras en vez de agua voy a usar leche Para ello necesito un litro de leche Y medio litro de leche más Dos tazos de azúcar y las ciruelas Voy a poner a hervir mis ciruelas previamente lavadas Y cuando esté cocida la ciruela la despepare Luego la triturare y lo batire con el azúcar Y el litro de leche entera Y así me quedará más que bien Acabo de colocarme cacerola en el fuego Voy a añadir el medio litro de leche Y colocaré las ciruelas enteras Cáscaras y pepas De momento van cuatro Y con estas tres serán siete Les pondré unos cinco minutitos Y las pondré en los envases Son de queso fresco Que yo he ido conservando Están previamente lavados Y lo bueno y importante es que van Una tapa hermética Lo cual me permitirá Colocar Esta crema de ciruela Que estoy haciendo en base de pulpa de ciruela Con leche y azúcar Convirtiéndolo un poco más Que en un polo Chup O chupete Algo se convertirá en helado Porque lo batiré bien Helado de ciruela Dice el título del video Pero yo Yo pienso Que al haber tenido agua Se convierte en hielo Pero esto está siendo Solo tengo mis dos vasos O tazas En este caso son vasos de azúcar Que incluiré A este preparado Que está empezando a hervir Con leche Las ciruelas se están cocinando en leche En vez de agua Estoy usando leche Medio litro de leche Con la cantidad de ciruelas Porque la hará más espesa Y de nuevo esto Con la pulpa Lo batiré En un litro de leche más Litro y medio de leche Ciruelas Dos tazas de azúcar Helado Quieren que vean Como se está reventando ya la ciruela Aquí ya se está abriendo Aquí se está empezando a abrir Por un costado La leche ya está empezando a hervir Está calientita Voy a tener mucho cuidado Para que no se esté controlando Miren la ciruela Se va pelando sola Bien No les miento Siempre controlando Que no se me Voy a dejarlo cinco minutos Ahora que ha empezado a hervir Iré bajándole el fuego Y lo pondré Ahí Yo ya veo Porque he pinchado Mis ciruelas Y están blandas Es hasta el tiempo Que se vuelvan blandas Con agua O con leche Hasta que se vuelvan blandas Y ya están blandas Listas para triturar Voy a apagar el fuego Lo pondré Aquí tenemos ya la pulpa Que hemos cocinado Con el medio litro de leche Aquí tenemos las pepas Que hemos retirado Aquí El caldito Que ha salido Previamente Lo hemos colado Y aquí añadimos Pues esta pulpa Que trituraremos Con las dos tazas De azúcar Una Y dos Lo trituraremos Para después mezclarlo Con el otro litro de leche Que nos tenemos Todo dentro Trituramos Trituramos Normalmente lo he compartido En dos Porque si no No va a poder Voy a tener otro Utensilio Donde Mezclar Todo esto Para crear Mi helado De ciruela Listo Se fue el litro De leche Que le añado más Litro y medio De leche Y ciruelas La muerta Trituramos Un poco más Todo Para que se mezcle La leche Con El primer Batido Que hemos hecho Lo mismo Vamos a hacer Con el otro Hasta crear Espuma Porque lo que queremos Es que este Concentrado Y no sea tan Lentido Todo es un grato A la lente Ven todos Las cáscaras De ciruela Que se van Triturando Vamos a dejar Enfriar Y lo colocaremos Pues en nuestros Envases Que previamente Les había Así iremos Llenando Nuestras Tarrinas Nuestros Vasitos Reciclables Con esto Que pondremos En la Parte del Refrigerador Donde se hace Hielo De momento Voy a usar Solo estos Cuatro Tengo Más envases Los buscaré Y Así pues Amigos Y amigas De este Su canal La cocina De Joselo Helado Gracias Helado De ciruelas Con leche Gracias a este Batido Que estamos Haciendo El día De hoy